Con la finalidad de contrarrestar la crisis que deja la contingencia, algunos negocios que continúan abiertos en la zona centro de Puebla están ofreciendo descuentos en sus productos o servicios, lavanderías, restaurantes, pequeños establecimientos de artículos religiosos con ofertas de dos por uno, envíos gratis o descuentos de 20 a 40%.